No me ponía de acuerdo con mi corazón Nunca habíamos elegido juntos a la misma opción Ya apareciste con tu ternura que me dio seguridad Y me convenciste, ya no veo mi vida junto a nadie más Eres la indicada, exactamente lo que yo buscaba La pieza que me falta para ser feliz Si no es contigo ya no quiero nada Eres la indicada, con la que quiero compartir mi vida Parece que te hicieron solo para mí Eres lo que mi alma necesita El amor perfecto, no planeaba una sorpresa para mí Se disfrazó de ti Eres la indicada, exactamente lo que yo buscaba La pieza que me falta para ser feliz Si no es contigo ya no quiero nada Eres la indicada, con la que quiero compartir mi vida Parece que te hicieron solo para mí Eres lo que mi alma necesita El amor perfecto, no planeaba una sorpresa para mí Se disfrazó de ti Se disfrazó de ti Yre lo que foresee Yre lo que no quiero compartir mi vida Gracias.